El éxito del actor mexicano lo ha llevado hasta España para ensayar en lo que será su próxima aparición hollywoodense. De acuerdo con Publimetro, el actor y cantante se encuentra en Madrid, España con los preparativos del rodaje de la sexta cinta de Terminator que aún no tiene título oficial, pero que será dirigida por Tim Miller, Deadpool, muere actor de «Señora Acero», por informa no h o d g k i n, no puedo creer que ya estoy en Madrid. Todavía no me cae el 20, les mando besos, no puedo creerlo, añadió, la nueva película de Terminator será una continuación directa de las obras de James Cameron. Linda Hamilton, es una de las estrellas de las películas originales en el rol de Sarah Conor, y será parte de este nuevo intento de revivir la cinta. La primera imagen relacionada a esta producción surgió desde Linda Hamilton fans y muestra a la actriz en la nueva apariencia de Sarah. Rajé arrancó la filmación en España, que se extenderá por todo el verano. Arnold Fatsenegger, T-800, y Linda Hamilton, Sarah Connor, protagonizan la cinta, a la que se han sumado Diego Bonetta, Mackenzie Davis y Gabriel Luna. La fecha de estreno está programada para noviembre de 2019. Lady Gaga será protagonista de una película junto a Bradley Cooperan. La fecha de estreno está programada para noviembre de 2019.